Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de entrar en App Inventor, vuelvo a repetir, hay que tener los archivos, ¿vale? Porque tú lo que haces es montar sonido, imagen, texto, y antes de montar una aplicación multimedia, porque esto es multimedia, esto no es como el microbit, que son cuatro líneas de código, tienes que tener los archivos, y hay que tenerlos bien organizados, no vale de cualquier manera. Repito, voy a guardar una imagen, otra vez, Avengers Assemble, y siempre enseña la por ahí, sí, los derechos de autor, sí, yo no, porque estamos aprendiendo, ¿vale? Pero si no, tendré que pagar derechos de autor para usar tanto el sonido como la imagen, y no los tengo. Voy a guardar con el número 2, voy a hacerlo de la carpeta otra vez, y le voy a poner otro nombre. Yo tengo dentro del documento, he creado una carpeta que se llama APPS, y quiero que hagáis exactamente lo mismo. Tengo otra aplicación nueva que le voy a poner. Sonidos versión 2. Y dentro voy a crear dos carpetas. Imágenes. Sonidos. Esta la voy a guardar en imágenes, guardar. Y ahora el sonido, ya lo he encontrado antes, podéis buscar lo que queráis, MP3, y si es un sonido medianamente famoso, lo vais a tener. Yo, en la que he hecho antes, he usado este sonido, que ya os cuento un poco de historia, porque una cosa no quita a la otra. A mí me gusta la informática y la tecnología, no significa que yo no vea cine, no lea, no me gusta la historia. Una persona no hace una sola cosa, una persona hace muchas cosas. Entonces, el grito Wilhelm es un grito súper famoso, que ahora mismo no me interesa la historia, no os la voy a contar, os estoy haciendo el vídeo, pero os podéis buscar. Esto lo habéis escuchado 300.000 millones de veces en cientos de series y de películas, ¿vale? Y tiene su historia. De hecho, yo en el corto que voy a hacer ahora, le he dicho a mi director que, por favor, me use el grito de Wilhelm. El mismo tipo, gritando, lo pone que alguien sale volando en una explosión o se cae de algún lado. Y la gracia es ponerlo, entre otros sonidos de la película, para que esté siempre. En Star Wars. En todas. Entonces, una de las cosas que tengo cuando voy al cine, hago una peli y a ver si pido el sonido. ¿Vale? Aquí tengo el sonido de Vengadores, a ver. Ya he tenido yo que aguantar gente riéndose de mí cuando estaba en el colegio, porque leía cómics. Entonces, no tengo que aguantarlo más, nunca más. ¿Vale? A gente así que no respeta. Venga, ya tengo el sonido. Primera parte. Tener sonido y la imagen. Segunda parte. Tenéis que tener la cuenta. Tenéis que tener la cuenta alternativa. Esto no os va a dejar contar con la cuenta del instituto. Tenéis que tener la cuenta alternativa para hacerlo. Crear aplicación. ¿Cómo se la apunta la aplicación? Y yo estoy dentro ya. Vosotros os va a pedir una cuenta de Gmail que no esté. Antes he hecho esta, con cuatro sonidos. Me da igual. Proyecto. Comenzar un proyecto nuevo. Le voy a llamar Funny Sounds 4. Y aquí, antes de que cometí un error, para hacerlo más fácil, he puesto Beginner. Pero en Beginner no tengo tantas opciones. Voy a poner... Julio, estoy explicando. Si miras a la pizarra y a la pantalla, a lo mejor te enteras de algo. Gracias. Voy a poner Intermediate. Que, bueno, que tengo más cosas que poner. Me espera un poquito. Esta es la pantalla del móvil. Esto es todo lo que puedo poner en la pantalla del móvil. Ahí hay 300.000 millones de cosas. Esto es los objetos que voy a ir poniendo. Y aquí están las propiedades. ¿Vale? Aquí tengo propiedades del... Ahora mismo no me interesa esto. El título quizá, ¿no? Hacemos... Por ponerle algo. Yo, que soy muy organizado y muy ordenado para esto, para otras cosas no tanto. Voy a poner... Una disposición tabular. ¿Vale? Y le voy a poner solo una columna y una fila. Pero eso que interés tiene. Ahora mismo ninguno. El próximo día haremos más cosas más complicadas. Y entenderéis para qué sirve. Y lo voy a ajustar al contenedor. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando yo haga una aplicación para el móvil y alguien lo use en una tablet no se quede arriba. Sino que se va a ajustar. Si la imagen es así en el móvil se va a ver así. Y si lo pongo en una tablet se va a ver más grande. Si lo pongo en un ordenador más grande todavía. Si se va a ajustar. Voy a poner la imagen. Profe, ¿a dónde has puesto la imagen? No la ha puesto, no me deja. Hemos sido engañados. ¿Por qué no me deja poner la imagen? A ver. ¿A qué no debo estar haciendo mal? A ver. Lo voy a quitar a disposición de un tabular. Ya está. Imagen. Alto. Ajustar al contenedor. Ancho. Ajustar al contenedor. Todavía no he puesto la imagen. ¿Cómo pongo la imagen? En foto le doy a subir archivo. Examinar. Y ahora en la carpeta donde he guardado. Oye, la tengo en documento, apps. Creo que es esta. Sí. ¿Vale? Ya tengo la foto. Ahora, una cosa en la que me equivocaba antes. Si no le doy a clic cable. No funciona. Ya funciona. Sí, si no le doy a clic cable se queda la foto. Pero si yo le doy a la foto no pasa nada. Tengo que dar clic cable. Ya le he dado. Ahora, lo siguiente. El sonido. Los sonidos están en medio. Podéis poner un grabador de sonido. Podéis poner un reproductor de vídeo, de audio. Podéis poner lo que os dé la gana. Esto es tan grande. Pero yo voy a poner un sonido. ¿Vale? No está mal cambiarle el nombre. Imagen 1. Está feo. Le voy a poner. Imagen. Capitán América. Capitán América. Y este le voy a llamar. Sonido. Capitán América. Y el sonido le digo que archivo quiero. Subir archivo. Examinar. Me voy a mi carpeta de sonido. No tengo ninguno. No tengo ninguno. Porque no lo he descargado. O lo he descargado y no sé dónde está. Vale. No pasa nada. Lo he metido en el mismo sitio que la otra. Ahora. Es un sonido versión 2. Sonido. Guardar. Ahora sí. Examinar. Vale. Ahora mismo he importado la imagen y el sonido y esto no funciona. Una parte es la parte de diseño de la interfaz. La interfaz tiene una imagen. Y un sonido y otra parte es la programación. Le tengo que decir cómo funciona. A diferencia de la programación anterior que es de línea y de código. Esta programación orientada a eventos en el móvil. Tiene que responder. Depende de donde yo le dé. Hay botones. Hay cuadro de WhatsApp. Que si yo le doy tiene que dejarte escribir. Y eso es lo que tiene que hacer el programa de él. ¿Qué hace el programado aquí? Perdonad. ¿Os podéis callar la boca? Gracias. Que yo no tengo por qué aguantar mi trabajo. Si no tenéis ganas de estar aquí. Os pongo un parte y os voy con Juan. Y ya está. ¿Vale? Si tenéis ganas de hablar. Pues esta tarde en YouTube. Hacéis un directo en Twitch. Que seguro que vais a tener millones de seguidores. Y vais a ganar un montón de dinero. Si lo que decís es tan interesante como creís. Pero como yo creo que no lo es. Por lo menos en mi clase silencio. Bloque. Me voy a imagen. Y le voy a decir. Cuando haga clic en la imagen. Es tan simple como esto. Además vienen todos los bloques preparados. Ejecutar. Quiero hacerlo con el sonido. A ver lo que hay. Ah, mira. Tiene reproducir. Pues reproducir. Y luego le voy a poner que tarde un poquito. O sea que vibre. El sonido puede hacer que el móvil vibre. Llamar. A sonido. Vibrar. ¿Cuánto tiempo? El sonido antes no me acabó entero. Le voy a poner. Matemática. ¿Cuánto tiempo? En vez de ponerle un segundo. Le voy a poner tres segundos. ¿Ya está? Ahora sí. Ya está hecho. Vale. Una vez que está hecho. Que esto lo tenéis que hacer en casa. Aquí me lo mandáis. ¿Cómo me lo mandáis? Proyecto. Exportar a mi ordenador el proyecto. Lo voy a meter en la carpeta de sonido versión 2. Aquí. Guardar. Y eso es lo que me tenéis que subir. Ahora. ¿Cómo lo pruebo en mi casa? Pues. He puesto un enlace a la aplicación. Ahora lo pongo. En la moodle hay una aplicación que se llama. Meet. Hay dos compañeros. ¿Vale? Esto lo instaláis en Google Play. Es seguro. Nos pasaría un enlace si no fuera seguro. Ahora. Descargarlo de Google Play. Si lo descarguéis de otro lado. Pueden dar. Por ahí. Os metéis en la aplicación. ¿El móvil sirve para algo? Por supuesto. Para crear. Por ejemplo. Os sale esto. Podéis escanear código QR. Conectar. Ahí compañero. Escanear código QR. El Assemble no me sale. Ahora. Con otras clases. He conseguido meter cuatro. Imagen. Y cuatro sonidos en una hora. Y otra gente me ha puesto ocio. Hemos hecho el de los animalitos en un rato. A veces os da tiempo a meter alguno más. Lo he explicado todo. Lo que tenéis que exportar. Cómo conectar con el móvil. Que lo tenéis que hacer en casa. Sí. Lo he explicado. Sí.